Siempre que uno intenta hablar un poco de la especialidad, en este caso de las enfermedades tanto hematológicas como oncológicas, uno podría sumergirse durante mucho tiempo en relación a todos los mecanismos que involucran básicamente el tratamiento de estas enfermedades. Yo recuerdo muy bien en el año 2001, cuando estaba haciendo básicamente mi primer año de medicina en la universidad, y recuerdo muy bien porque yo no tenía una base científica como tal, y me costó mucho entender los procesos biológicos, en segundo año los procesos de bioquímica, y cuando uno entra básicamente de lleno a todo lo que tiene que ser medicina, se da cuenta que el manejo de los hospitales básicamente es ríspido, se basa todo en la atención primaria, y muchas veces hay poco tiempo para hacer ese empalme de lo que se aprende en la academia y posteriormente se puede aplicar en los pacientes. Muchas veces yo le digo a los pacientes, las enfermedades oncológicas y hematológicas son las enfermedades del futuro, y ellos me dicen, pero ¿y por qué? O sea, usted me va a decir que todos en algún momento de la vida vamos a tener cáncer. La respuesta correcta es sí. Está básicamente destinado a que al menos siete de cada diez de los que nosotros estamos acá en algún momento de la vida padezcamos algún tipo de cáncer. Y la mayor parte de las personas se estresan con estas estadísticas, pero les digo, yo hace, cuando era estudiante de medicina no veía, por ejemplo, hemofílicos diabéticos, hemofílicos hipertensos, hemofílicos con complicaciones que ahora los vemos porque tienen 50, 60, 70 años, y previamente la historia que teníamos, por ejemplo, los pacientes hemofílicos era que no sobrepasaban la adolescencia en el mejor de los casos. En nuestro país todavía sigue habiendo una alta mortalidad en pacientes hematológicos y oncológicos, y todo esto se debe básicamente al desconocimiento. ¿Y por qué razón veíamos también el tema de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, biología, bioquímica y todas las fases primarias de la enfermedad? Porque aunque no pareciera todo lo que aprendemos en las aulas, ahorita es técnicamente lo que nosotros llamamos el futuro de las enfermedades. Yo siempre comienzo una plática con esta frase y la razón por la cual lo empiezo es que en el sitio donde yo hice el primer año de la especialidad de hematología, mi maestro, el doctor Ayón, pues fue básicamente alumno de Maxwell Wintrow. Él lo vio en la etapa final de su trabajo y él es uno de los creadores de uno de los libros de hematología más populares, que es básicamente el libro de hematología de Wintrow. Y el maestro a sus 80 años, pues él tenía la capacidad de sentarse con nosotros, discutir casos clínicos y él era una persona evidentemente clínica. Y me llamaba mucho la atención la forma como él hacía los diagnósticos y él tenía razón en esta frase. Cuando uno se adentra en el mundo de la especialidad de la hematología y la oncología, uno se va dando cuenta de todas estas características. Hay un tema que a veces genera un poco de complejidad y es ahora, por ejemplo, el uso de las terapias blanco, anticuerpos monoclonares, inmunoterapia, trasplante de médula ósea y las famosas terapias CAR-T. Realmente la utilización de terapias blanco, anticuerpos monoclonales y todo este tipo de sustancias como tal, todas son inmunoterapia. ¿Y por qué razón es importante conocer el mecanismo de cada uno de ellas? A esto a lo que nos enfrentábamos nosotros en Guatemala en los años 2000. Probablemente en Estados Unidos, en algunos lugares de Latinoamérica, como puede ser Argentina, Chile y Brasil, inclusive esto lo empezaron a utilizar con una mayor incidencia en los años 50 como era en la Unión Americana y esto es lo que hasta durante mucho tiempo o popularmente lo que nosotros vemos en nuestros reportes de patología. ¿Qué es la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica no es más que una biopsia líquida y se puede hacer, por ejemplo, en un tubo de hematología que es la famosa citometría de flujo. Sin embargo, todos los marcadores que nosotros vemos acá, muchas veces los tenemos que hacer básicamente en tejidos sólidos, sobre todo por las diferentes técnicas como puede ser hibridación in situ y las otras formas de encontrar los diferentes diagnósticos. Si ustedes se dan cuenta de lo que nosotros observamos acá, por ejemplo, en la imagen superior izquierda como tal, lo que estamos viendo es la inmunohistoquímica de un paciente con linfoma Hodgkin, que si ustedes se dan cuenta esta inmunohistoquímica en ningún momento nos dicta cómo tratar al paciente. Esto es básicamente lo que uno espera, son cuatro marcadores muy básicos, se pueden añadir otros marcadores como para determinar las diferentes complejidades que pueden tener cada uno de los linfomas. Por ejemplo, en la parte inferior, que tenemos otro estudio de inmunohistoquímica, es un paciente con sospecha de gamapatía monoclonal y si ustedes se dan cuenta, va implícito todo lo que es inmunología, todo lo que es bioquímica, inclusive en la detección de los anticuerpos de superficie de membrana y esto es lo que nosotros básicamente todavía seguimos haciendo. En el lado derecho tenemos lo que básicamente vemos en una inmunohistoquímica de una paciente con un cáncer de mama triple negativo, con un alto índice de proliferación. El CAI-67 tiene una connotación muy importante, sobre todo en la capacidad que tiene el tumor de progresar. A veces confundimos nosotros términos como alto grado, como agresividad y realmente la agresividad, el alto grado y la estadificación son tres sustancias completamente diferentes que nos pueden hacer aún más la complejidad del caso. Y luego, a partir de los años 90 y en el año 2000, nos enfrentamos técnicamente a esto. ¿Qué es esto? Si ustedes se dan cuenta, muchas veces decimos que las enfermedades hematológicas y oncológicas tienen un componente genético. Realmente no todo lo genético tiene un componente desde el punto de vista hereditario, como normalmente nosotros conocemos, que la herencia se transmite de familia en familia. Recordámonos que hay genes recesivos, hay genes dominantes, como en el caso de las hemofilias, que son genes con características dominantes, o en el caso de algunas enfermedades que pueden tener genes recesivos, que pueden saltarse generaciones, como ocurren en algunas enfermedades trombóticas, como las trombofilias. Pero esto es lo que en la mayoría de casos nosotros aspiramos a tener en los pacientes hematológicos y oncológicos. ¿Por qué razón coloqué esta imagen? Porque, como si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar de terapias inmunes, anticuerpos monoclonales y todas estas sustancias. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que realmente podemos nosotros utilizar? Esto obviamente es, digamos, desde el punto de vista paciente, economía, es relativamente lujoso realizarlo en nuestro país, sobre todo por el costo que puede llegar a tener. Nosotros únicamente hacemos algunas mutaciones puntuales, como por ejemplo las más conocidas que aparecen allí, como puede ser Carras, N-Ras, en algún momento hacemos PD-L1. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la importancia de un buen estudio genético? Por ejemplo, este paciente había iniciado con un medicamento que se llama Mapanitnumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido para cáncer de colon. Y para nuestra sorpresa, tres semanas después, cuando vino este estudio, en la parte derecha vemos en la hoja siguiente que todas las inmunoterapias que en algún momento se pueden utilizar o anticuerpos monoclonales que están dirigidos para el paciente, básicamente son fallidos. Si ustedes se dan cuenta, están marcados en rojo con una X y esto es algo que realmente nosotros no lo sabemos en los pacientes porque únicamente lo que hacemos es establecer la presencia o la ausencia del gen que en algún momento puede ser el trigger o el desarrollador de la enfermedad. Otra de las cosas que llama la atención, él es un paciente venezolano de ascendencia española, que si ustedes se dan cuenta en los agregos genéticos que tiene el paciente, tiene más de 23 mutaciones que pudieran haber sido triggers del desarrollo de la enfermedad. Y esto lo he visto en ocho años que he enviado a hacer estos estudios fuera de Guatemala, es el primer paciente que veo con algo que se llama inestabilidad microsatelital, que la inestabilidad microsatelital va dirigida a pacientes con la famosa, digamos, inmunoterapia más conocida en el momento, que es el famoso pembrolizumab, que es parte de lo que vamos a hablar en algún momento. Y si ustedes se dan cuenta, no sólo se trata básicamente de conocer la presencia de las mutaciones, sino que muchas veces también se trata de la resistencia y esto es lo que en algún momento tiene un paciente cuando sale pues fuera de las fronteras del país y esto es a lo que llaman en algún momento los mismos pacientes, estas son las terapias dirigidas, los tratamientos personalizados, que si ustedes se dan cuenta no va más allá de tener toda la información concreta y completa para poder establecer el mejor diagnóstico y ofrecer al paciente pues las mejores terapias. ¿Qué fue lo que hizo realmente el boom? El boom de las terapias blancos realmente la tuvo y por qué razón inicio con las terapias blancos. A pesar de que todas tienen un nombre relativamente diferente, todas son inmunoterapia y la terapia blanco es básicamente un tratamiento de acción dirigida. En el año 1994 hay un medicamento que fue el hito y que rompió básicamente todos los esquemas, es un medicamento que se llama Glibec, que hasta el día de hoy sigue siendo estrictamente funcional para pacientes con una patología hematológica que se llama leucemia mieloide crónica, para pacientes con leucemia linfoblástica aguda cromosoma filadelfia 922 y en algún momento también es una terapia dirigida para pacientes con tumor del estroma gastrointestinal que es el tumor de yeast. En el año 1994 pues básicamente en los pasillos de Novartis se hablaba de una píldora mágica que en algún momento podía curar el cáncer y fue ganadora en el año 2000 en la revista Time como personaje del año. ¿Cuál era la característica de esta terapia novedosa? Ellos lo llamaban como un medicamento, una píldora pues naranja que tenía la capacidad de curar pacientes que en ese momento se conocían que eran incurables y por qué razón se conocían que eran incurables porque la leucemia mieloide crónica tiene una característica, tiene tres fases, una fase crónica, una fase acelerada y una fase plástica pero la ausencia del tratamiento hacía que el paciente se acelerara con mucha facilidad, entrar en una fase plástica y lo que veíamos nosotros popularmente era una leucemia mieloide aguda y el paciente con una segunda neoplasia asociada a un tumor primario. Como les comentaba en el año 94 fue un hito en relación al aparecimiento de este medicamento, en el año 2000 fue aprobado por la FDA y nosotros afortunadamente en Guatemala a través de una fundación que es la fundación Max Foundation que es en una fundación argentina y un programa que se conoce como GPAP en los hospitales nacionales como suele ser San Juan de Dios y Roosevelt, nosotros tenemos básicamente este tratamiento de uso gratuito pero ustedes dirán todos los pacientes con leucemia mieloide crónica realmente deben de recibir este tratamiento. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que es la piel angular del tratamiento pueden también haber terapias de segunda línea, de tercera línea y de cuarta línea o básicamente la evolución natural del medicamento con modificación de bases nitrogenadas, algo que se llama nilotinib, dasatinib y ponatinib que es el de cuarta generación y que es uno de los medicamentos que se está utilizando actualmente en pacientes con leucemia mieloide crónica. Esto es lo que realmente nosotros recordamos en las clases de biología y en las aulas de medicina como tal, si ustedes se dan cuenta lo que estamos viendo no es más que biología pura y no es más que la evolución de los genes. ¿Por qué razón? Porque el gen de fusión que provoca básicamente la producción clonal de células malignas, ¿a qué me refiero con producción clonal? Nosotros realmente en las enfermedades hematológicas y oncológicas debemos de conocer la palabra clonalidad. ¿Por qué razón debemos de conocer la palabra clonalidad? Porque el desarrollo de las enfermedades hematológicas y oncológicas son clonales y la base del diagnóstico se basa en determinar que todas las características de las células son básicamente las mismas. Es como que nosotros fuéramos básicamente el hardware de un equipo y cada uno de nosotros fuéramos un hardware, pero el software considera con todas las características. Esto es básicamente la proliferación clonal o como ahora lo hacen más popularmente los desarrolladores, nos llevan a un condominio y dicen este clúster de viviendas son básicamente iguales. ¿Y qué características tienen estos clústeres? Tienen ubicadas básicamente las habitaciones en los mismos espacios, los sanitarios son de dos niveles y las mismas características tienen las enfermedades hematológicas y oncológicas, son técnicamente clonales. ¿Qué característica tiene este gen de función con actividad de tirosín sin asa? Es básicamente una de las primeras básicamente genes o mutaciones que se encontraron y obviamente se llama cromosoma Filadelfia porque se descubrió en la Universidad de Filadelfia y es y es básicamente un gen de fusión donde nosotros técnicamente lo que estamos observando es la transposición del brazo largo del cromosoma 9 con la transposición del brazo corto del cromosoma 22. Esto genera un gen de fusión que está formado por tres proteínas. Si ustedes se dan cuenta hay tres proteínas que son 190, 210 y 230. ¿Qué importancia tiene cada una de estas proteínas? Por ejemplo la proteína 190 es muy importante en pacientes con leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia y en pacientes con LLA esto se confiere de mal pronóstico. De hecho el tratamiento de elección que ahorita es de cuarta generación es utilizar un medicamento que se llama Ponatinib. Luego está el 210 que afortunadamente es el que vemos en el 95% de los casos de pacientes con leucemia mieloide crónica y el 230 que lo vemos en alguna variante de leucemia mielomonocítica crónica. ¿Qué características tiene este gen con actividad tirosín sin asa? Si nosotros regresamos a las clases de biología nos damos cuenta que todos los genes con actividad tirosín sin asa son genes que utilizan como fuente de energía el ATP, se obtiene ADP y básicamente el bloqueo de lo que nosotros vemos en relación al punto de acción a través de las moléculas de fosfatidilinositol es lo que nosotros observamos en la mayoría de los medicamentos que pueden tener actividad tirosín sin asa. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que está a la derecha lo que nosotros estamos viendo es básicamente el gen BCR-ABL, la actividad principalmente del ADP, el bloqueo por el ADP, la liberación de sustancias de fósforo y básicamente esto lo que hace es enviar una señal, en este caso al núcleo, para evitar la sobreproducción de células clonales. Obviamente el Glibeck fue como el abanderado de todas estas sustancias y fue el boom, se creó que en algún momento hoy va a ser el inicio de la curación de la mayoría de los pacientes con procesos crónicos y obviamente lo vemos en otras enfermedades como suele ser cáncer de mama, melanoma, tiroides y por esa razón es que los inhibidores de tirosín sin asa, por ejemplo, hay unos conocidos como el roxulitinib que se utiliza principalmente en pacientes con una enfermedad que se llama trombositemia esencial, con la mutación que se llama JAK2B617F que también puede tener una mutación en el exón 12 o en algo que se llama calreticulina, pero el medicamento está demostrado principalmente su actividad en el gen JAK2B617F que si ustedes se dan cuenta el JAK2 tiene una implicidad principalmente en las asociaciones metabólicas con el gen JAK-sinasa que es una parte muy importante y esencial que se encuentra en la superficie nuclear, luego tenemos medicamentos como el ponatinib que mencionaba, el pasopanib, el sorafenib que es muy conocido principalmente para pacientes con hepatocarcinoma, pero ahora tenemos otras moléculas o por ejemplo la evolución del sorafenib con algo que se llama midostaurina que se utiliza para pacientes con leucemia amiloide aguda FLT3 positivo, el FLT3 también es una mutación que aumenta la agresividad de la clonación de estas células, también tenemos el pemurafenib que son medicamentos que los utilizamos principalmente o biológicamente para pacientes con melanoma o con otras características o el palvociclib que en algún momento lo podemos utilizar para cáncer de mama. Si ustedes se dan cuenta toda la actividad de los genes tirosín sinasa, lo que busca es específicamente atacar puntos específicos de control, pero si ustedes se dan cuenta el mecanismo de activación interna no es más que utilizar los mecanismos propios y naturales para hacer entrada a la célula en muerte celular como tal y todo esto al final de cuentas que es, es lo que nosotros conocemos como inmunoterapia, por eso definir un único medicamento o algunos medicamentos propios como inmunoterapia quizás sea un término utilizado para definir específicamente la generación del medicamento, pero todos los medicamentos tienen implícito la activación de la inmunoterapia, por esa razón es que en segunda instancia a qué nos referimos nosotros con la utilización de algunos medicamentos que tienen actividad de inmunoterapia, por ejemplo, este es uno de los puntos de control más conocido, cuando nosotros estamos básicamente en la escuela siempre nos enseñan, todas las células o todos los animales o todas las hojas nacen, crecen, se reproducen y mueren y cuando nos adentramos en biología nos dicen el ciclo celular, entonces empezamos a conocer que todas las células están en una etapa quiescente o fase G0, posteriormente pasamos a una fase G1 hasta una fase de básicamente replicación, mitosis y muerte celular, todas las células tienen una característica de evolución y la evolución clonal de las células es lo que los hace relativamente resistentes. Una de las sustancias más popularmente conocidas para el manejo de los pacientes y es lo que popularmente conocemos nosotros como inmunoterapia es el pembrolizumab. ¿Qué características tiene el pembrolizumab? El pembrolizumab lo que hace es básicamente crear un puente entre las células citotóxicas a través de una sustancia o un receptor que se llama PD-1. ¿Cuál es la característica de este receptor PD-1? En la parte final del ciclo celular, esta sustitución o esta añadición de un ligando PD-L1, que es ligando program de tipo 1, lo que hace específicamente es hacer que la célula tecitotóxica se empalme a la célula tumoral y lograr que esta célula entre en una muerte celular programada. Obviamente hasta el día de hoy ninguna inmunoterapia ha sido capaz de hacer que un paciente primero entre en remisión, en segunda instancia logre la remisión de forma sostenida y por esta razón hasta el día de hoy las quimioterapias que convencionalmente nosotros conocemos siguen siendo utilizadas en pacientes en los diferentes tipos de cáncer. ¿Cuál es la característica de las inmunoterapias? No hay paciente que tolere seis ciclos de quimioterapia, continúe con enfermedad activa, volvamos a dar seis ciclos de quimioterapia, continúe con enfermedad activa, volvamos a dar otros seis ciclos de quimioterapia, porque al final el catabolismo que producen las quimioterapias hacen que el paciente tenga un desgaste agudo y nadie tolera 6, 12, 18, 24 o el número de ciclos por tiempo indefinido, principalmente en los procesos con características metastásicas. Y aquí es donde las inmunoterapias vinieron a hacer un hito. ¿Por qué razón vinieron a hacer un hito? Porque las inmunoterapias lograron esa cronificación del tratamiento y lo que logran a largo del plazo es básicamente que el paciente tenga de forma sostenida una respuesta técnicamente ya establecida. Por esta razón es que estos medicamentos han sido de forma secundaria medicamentos para el apoyo primario en pacientes tanto hematológicos como oncológicos. Por ejemplo, el pembrolizumab nació para uno de los cánceres más agresivos que es el melanoma y posteriormente se ha ido interpolando su utilización en otro tipo de neoplasias. Por ejemplo, para la utilización en melanoma no se necesita tener una mutación específica. Para utilización en linfomas Hodgkin tampoco necesita una mutación en especial, pero en pacientes, por ejemplo, con cáncer de colon recto o cáncer de páncreas, por ejemplo, necesitamos algo que se llama inestabilidad microsatelital, que es la indicación para utilizar este tipo de medicamentos. En algún momento se utilizan estas terapias sin alguna indicación específica, algo que es bastante controversial, pero inclusive hasta los mismos centros pivote donde realizan estas moléculas en este momento están en fase de estudio para saber si estos medicamentos se pueden utilizar en pacientes que no cuentan con todas las características para su utilización, pero hasta el día de hoy la ausencia en este caso de la mutación o lo que uno específicamente necesita para que este medicamento tenga un punto de acción. Es bastante complejo, es poco sostenido su utilización y realmente utilizarlos en una base científica, realmente lo único que estamos haciendo es adentrar al paciente a una, pues a un medicamento que desafortunadamente también es de un costo relativamente elevado y las características de este medicamento es que si realmente no tienen un punto de acción, la progresión de la enfermedad va a ser la misma. Esta es la sustancia en mención y si ustedes se dan cuenta, lo que hace es básicamente funcionar como un puente, como un ligando para la activación de las células T. Y si ustedes se dan cuenta, las células T, ¿qué característica tiene? Son las células más funcionales en el sistema inmune. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿cómo podemos imaginar nosotros el sistema inmune? Es como que nosotros viéramos las antiguas peleas de guerra y vemos que están básicamente todos los que son peones y son los primeros que salen a la batalla y posteriormente en cada guerra siempre se protegen a los coroneles, a los generales, porque técnicamente estos son los que dirigen la batalla y el sistema inmune tiene esta característica. Primero manda, ahí sí que a todos los de pie, que son los linfocitos T para tener la activación. Posteriormente, a través de los mecanismos de presentación de membrana o el complejo de activación de membrana, que es el complejo MAC, posteriormente hace la presentación a las células B y las células B son las que hacen toda la respuesta inmunitaria a través de las inmunoglobulinas, interleucinas, complemento y desencadena pues básicamente toda la furia del sistema inmune a través de las diferentes tormentas de interleucinas y todo lo que posteriormente vemos y que ahorita hemos aprendido, por ejemplo, con el COVID. ¿Qué es lo importante de todo esto? Normalmente este tipo de terapias no se deben de utilizar como medida de salvamento. Por ejemplo, en Guatemala tenemos, o a nivel general, tenemos un problema. La mayoría de estos medicamentos entran como indicaciones en pacientes que han sido refractarios a todos. ¿Cuál es el problema? Cuando se utilizan en pacientes que han sido refractarios a todos, pero quizás ese no sea el problema primario, sino que el problema primario sea que el paciente no esté en condiciones para utilizarlo y lo veamos como una terapia de salvamento. Muchas veces matamos nosotros a la molécula. Esto sucedió, por ejemplo, con un medicamento que se llamaba, en un inicio, Taraturumab, que era un anticuerpo monoclonal dirigido a las células CD138 en pacientes con mieloma múltiple. Y cuando uno entrevistaba a los pacientes que podían utilizar el medicamento, lo primero que le decían a uno en el consultorio es, por favor, doctor, cualquier cosa menos el Dapsalex. ¿Y por qué razón? Les decía yo. Porque este medicamento mata literalmente a todos los pacientes, me decían. Pero cuando uno revisa la historia de los medicamentos y revisa la historia clínica de los pacientes, es muy importante determinar todas las alteraciones que pueden llegar a tener estos pacientes con estos medicamentos, porque al final estos medicamentos pueden llegar a producir hipertensión, alteración del estado de conducta, hepatotoxicidad, reacciones adversas al medicamento, que si uno revisa tiene más de 30 reacciones adversas cada uno de ellos y realmente poder identificar cada uno de ellos es relativamente complejo. Luego vienen estos medicamentos que quizás son básicamente más conocidos para nosotros, que son los famosos anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales también rompieron algo que técnicamente no se veía en medicina durante mucho tiempo. El primer anticuerpo monoclonal que salió al mercado es el famoso rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido al receptor de la superficie de las células B. ¿Y cuál es la característica de este anticuerpo monoclonal? Como en todos los estudios clínicos los pasan básicamente por cuatro fases previas a su autorización, pero el rituximab tuvo la característica que en fase uno de estudio aumentó la supervivencia de un 60 a 80% de todos los pacientes con linfomas de células B, que técnicamente el medicamento fue aprobado sin pasar todas las fases terapéuticas de tratamiento. Esto fue un hito relativamente también en medicina porque es algo que no se hace con tanta frecuencia. Pero si nosotros vemos la molécula del rituximab, lo primero que nos recuerda es básicamente a una inmunoglobulina. Si ustedes se dan cuenta, está formado por una cadena pesada, por dos cadenas ligeras, unidas por una fracción cristalizable, tiene cadenas capa, tiene cadenas lambda y básicamente lo que imita o simula la actividad del sistema inmune. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Unirse al receptor de células B y a través de la unión del receptor de células B causar una respuesta dirigida por la célula T citotóxica, macrófago, célula natural killer y posteriormente ingresar a la sustancia de la célula y producir una apoptosis como tal. Posteriormente los pequeños fragmentos son presentados a través del complejo de presentación de antígeno y desencadenar parte de la respuesta inmune. ¿Cuál es la complejidad de todos los anticuerpos monoclonales? Estamos inhibiendo también de parte o de forma característica las células B normales y ustedes dirán, bueno ¿y eso cómo es posible? ¿Por qué razón un medicamento que técnicamente cambió las características de los pacientes, aumentó la supervivencia de los pacientes, también puede tener un efecto secundario no característico? Nosotros ahorita con el tema de la pandemia del COVID, lo vivimos en un inicio, estaban todas estas características con los pacientes que veíamos que eran pacientes con diabéticos, hipertensos, con algunas otras alteraciones genéticas y terminaban en las terapias intensivas. Sin embargo, ahorita en el rezado de la pandemia, ¿qué es lo que estamos viendo? Pacientes que utilizan anticuerpos monoclonales, pacientes con lupus, artritis reumatoide, pacientes con terapias blanco, son pacientes que crónicamente se protegeron durante toda la pandemia y la liberación del mismo ahorita, pues básicamente ha hecho que este grupo de pacientes sea el más afectado. ¿Cuál es el problema de todo este tipo de tratamientos y principalmente con los anticuerpos monoclonales? Inhibimos de forma primaria al sistema inmune con la molécula que más ataca a la mayor parte de todos los antígenos y estas son las células B. ¿Cómo podemos nosotros identificar a una célula B? Esto obviamente se puede hacer también a través de inmunohistoquímica o a través de citometría de flujo. Característicamente la célula B, el primer receptor de membrana que expresa en la superficie es un marcador que se llama CD19 y posteriormente cuando la célula madura expresa un marcador que se llama CD20 y el rituximab es un anticuerpo monoclonal que va dirigido al receptor de células B, CD20 positivo y es la característica que tiene este tipo de medicamentos. ¿Por qué es importante conocer por ejemplo de este medicamento? Porque es el primero que se utilizó para pacientes como linfoma, principalmente linfomas Hodgkin. Se ha utilizado en algunos pacientes con leucemias linfoblásticas agudas, sobre todo con la característica de ser células B maduras y ustedes se preguntarán a qué se refiere el término de células B maduras. Realmente las células biológicamente expresan anticuerpos y conforme la célula va adquiriendo madurez, va adquiriendo una mayor cantidad de anticuerpos que lo que lo determina es básicamente como que fuese el DPI de las células. Yo le digo a los pacientes, vean una citometría de flujo como un DPI. Si nosotros nos presentáramos frente a alguien, ¿cuál es la única forma de reconocernos? ¿A través de una muestra de ADN o a través del DPI? Básicamente la citometría de flujo, la inmunohistoquímica es como establecer el DPI de las células y a través del DPI de las células conocer cuáles son los medicamentos con una mayor actividad y este tipo de medicamentos como los medicamentos que van dirigidos a las células B, el inconveniente que tiene es que pueden tener una inmunosupresión selectiva del complejo B durante al menos 6, 12, 18 y 24 meses después de la última aplicación. Por esa razón estos pacientes deben continuar altamente protegidos. Luego otro tipo de medicamentos que son poco conocidos, por ejemplo hay un medicamento que se llama Brentuximab. ¿Qué características tiene el Brentuximab? El Brentuximab es un medicamento anti-CD30. Este es un medicamento que no se utiliza con tanta frecuencia en el país pero está dirigido a pacientes con linfoma Hodgkin. Si tenemos pacientes con linfoma Hodgkin CD30 positivo con una alta agresividad es una de las terapias de primera línea que se utiliza sobre todo por la alta capacidad y la alta incidencia que tienen estas enfermedades para recurrir. Y del lado derecho de la pantalla tenemos el medicamento que hacían mención que es el Daraturumab. Durante mucho tiempo los mielomas múltiples fueron como el patito feo de la hematología. ¿Y por qué razón el patito feo? Porque todo mundo lo que utilizaba era talidomida y aspirina. Y si nosotros recordamos biológicamente la talidomida se suspendió en los años 90 por la característica de causar lo que llamábamos popularmente la focomegalia, que eran niños pues sin bracitos y pies y era un medicamento que nació específicamente para la hiperemesis gravídica. Posteriormente como parte del seguimiento del medicamento se veía que tenía una acción en las células plasmáticas, principalmente en las enfermedades que pueden tener componentes de gamapatías monoclonales, como pueden ser amilodosis de cadenas pesadas, amilodosis de cadenas ligeras, gamapatías monoclonales de origen indeterminado, mielomas múltiples, enfermedades de cadenas pesadas, enfermedades de cadenas ligeras. En algún momento se pensó en histiocitosis de Langergans o en algunas otras patologías que podían tener estas características. Sin embargo, ¿cuál es el problema de la talidomida? No puede causar respuestas sostenidas. Y durante mucho tiempo se veía el mieloma como una enfermedad que al final de cuentas era crónica, el paciente fallecía y no veíamos un beneficio en utilizar algún otro tipo de terapias. De hecho, la terapia de elección todavía en la mayoría de los hospitales nacionales sigue siendo algo que se llama CDT, que es ciclofosfamida, dexametasona y talidomida. Y la razón es porque los esteroides son altamente sensibles para este tipo de enfermedades. De hecho, en la mayoría de las enfermedades que tienen un componente hematológico, el esteroide es la que tiene la mayor actividad. Luego, posteriormente, salieron otras moléculas como puede ser el bortezomib, que el bortezomib nos recordaba para qué nos servían las histonas en el superenrollamiento del DNA, sobre todo por la actividad que tenía a través de los proteosomas. Entonces, biológicamente, ¿qué características tiene este anticuerpo monoclonal? En este caso, el taraturumab. El taraturumab lo que identifica es básicamente una molécula que se llama CD138, que está ubicada en la superficie de las células plasmáticas. ¿Qué características tienen las células plasmáticas? Como son la evolución natural de las células B, son CD20 positivas, CD38 positivas y son CD138 positivas, que es la característica que biológicamente las determina. Este medicamento lo que hace específicamente es hacer que el paciente entre en respuestas sostenidas. ¿Cuáles son los problemas cuando tenemos la utilización del taraturumab? La población que biológicamente utiliza este medicamento ronda a los 65, 70 años, que es una población que, por ejemplo, nosotros los definimos ahora como pacientes fit o pacientes no fit. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo puede uno hacer que un adulto de 65, 70 años sea fit o no sea fit? Obviamente, la imagen que nosotros tenemos de alguien mayor en nuestro país muchas veces no coincide con la imagen de alguien mayor que podamos tener, por ejemplo, en Europa, donde ha cambiado un poquito el concepto de lo que es fit o no fit, pero el término para nosotros lo que significa fit o no fit es básicamente paciente que se baña solo, paciente que se puede peinar, come solo, se cepilla solo, que son características que en algunos pacientes de 65, 70 años ya no lo vemos con tanta frecuencia, sobre todo porque la supervivencia o digamos la edad media de fallecimiento en Guatemala para un hombre suelen ser los 55, 60 años y sobre todo para las mujeres que son 65, 70 años todavía nos damos cuenta que la supervivencia de nuestros pacientes son relativamente bajas desde el punto de vista natural, porque en nuestro país el cáncer es la décima causa de muerte. La primera causa de muerte en nuestro país sigue siendo todavía violencia en las diferentes formas de violencia. Entonces, cuando nos damos cuenta utilizar este tipo de moléculas son aquellos pacientes que vemos técnicamente en etapas de remisión sostenida y que son bastante funcionales. ¿Qué característica tiene este medicamento? Puede hacer entrar al paciente en algo que nosotros llamamos muy buena respuesta parcial o respuesta completa, que técnicamente es el paso siguiente para introducirlos a un procedimiento que se llama trasplante autólogo de médula ósea. En función de esto, hace más o menos, si no estoy mal, esto fue en el 2014. Yo me encontraba realizando el tercer año de la especialidad y al año siguiente ingresé a hacer el tema de trasplante de médula ósea y nos sorprendieron con este medicamento. Es un medicamento de nombre Blincinto. Durante más de 100 años que se tiene el conocimiento del tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas, no había habido un medicamento que cambiara la evolución natural de las enfermedades. Este es un medicamento muy novedoso que en algún momento lo utilizamos, por ejemplo, en las unidades de trasplante como terapia de rescate en los pacientes post-transplantados de leucemia linfoblástica aguda en recaída post-transplante. O sea, técnicamente era encontrar un paciente único, porque normalmente la evolución clonal de los pacientes que recaían por trasplante era una crisis blástica acelerada y los pacientes no lograban sobrevivir más allá de 30 a 40 días posterior a la recuperación o al retorno de la enfermedad. ¿Qué características tiene este medicamento? Este medicamento, básicamente, si ustedes se dan cuenta, es una proteína quimérica que tiene la utilidad de unir dos sustancias muy importantes. El anticuerpo o de superficie, que es el CD19, que es el que identifica principalmente a las células B y el CD3, que es el que identifica las células tecitotóxicas. Este medicamento lo que hace es unir a dos de las moléculas más importantes para causar específicamente la muerte celular de una clona específicamente de células B no maduras, que en este caso acompañan a las leucemias linfoblásticas agudas. Este es un medicamento que ahorita la indicación es de primera línea. Por ejemplo, en pacientes pediátricos con leucemias linfoblásticas agudas de células B, específicamente, y es un medicamento que ha venido a cambiar la evolución natural de la enfermedad. ¿Cuál es el problema de este medicamento? Puede causar específicamente una secreción de interleucinas o una tormenta de interleucinas. La característica del medicamento es que puede provocar dolor óseo, fiebre, y el dolor óseo que provoca es intenso, principalmente, porque recordemos que la médula óseo se encuentra en el interior de los huesos largos, 60% a nivel de la cadera, 30% a nivel del esternón, y la característica de estas sustancias es que logran remisiones cuando se utilizan dependiendo la necesidad. Pueden lograr remisiones cortas, pueden ser un puente o pueden causar remisiones sostenidas. Por ejemplo, en la parte inferior derecha hay una parte de algo que podemos, inclusive, ingresar a la página del MD Anderson. Esta fue una fase 2 de estudio para poder ingresar pacientes, principalmente con leucemia linfoblástica, duda, cromosoma, filadelfia. De hecho, en este hospital hubo ingresada una paciente con estas características, LLA, cromosoma, filadelfia positivo, que afortunadamente logró ingresar a este protocolo de tratamiento, y ahorita en este momento está en remisión completa. Ella lleva aproximadamente 18 meses sin actividad medular. ¿Cuál es la importancia de esta sustancia? Que como va acompañado de otro punto de control, que suele ser el BCRABL, la paciente recibe un medicamento de cuarta línea, que ahorita se considera que es de primera línea para pacientes con LLA, cromosoma, filadelfia positivo, que se llama Ponatinib, que si ustedes se recuerdan era un inhibidor de tirosín sin asa, que hablábamos en la primera instancia. Realmente los medicamentos se pueden combinar si la utilidad de los mismos es beneficiosa. Esta paciente, si ustedes la lograsen ver, es una paciente que técnicamente es como ustedes y como yo. O sea, inclusive ella tuvo dos episodios de COVID, los dos episodios de COVID relativamente asintomáticos, y es alguien que técnicamente el medicamento le cambió la vida. En el caso de ella, este medicamento lo utilizó en la inducción a la remisión, y por esa razón se causó una respuesta sostenida. Y el ingreso de estos medicamentos, ¿qué es lo que está intentando lograr? Lo que está logrando es básicamente evitar que el paciente hematológico, que es el que principalmente se somete a procedimientos de trasplante de médula ósea, donde el día de hoy, inclusive están los mejores centros, la tasa de mortalidad del 50%. Entonces, imagínense colocarlo o extrapolarlo a nuestro país. En Guatemala aproximadamente, si nosotros vemos las estadísticas gruesas y puras, en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, a nivel mundial se dice que la tasa de remisión oscila entre el 30 y el 40%. Hasta hace unos 10 años, en nuestro país, la tasa de remisión era del 10%. Técnicamente estábamos diciendo que solo uno de cada 10 lograba entrar en remisión. De ese 10%, teóricamente, el 90% logra terminar el tratamiento. O sea, que nuestro único paciente, aquel que logramos hacer entrar en remisión, en el mejor de los casos, finaliza el tratamiento. De ellos, el 50% alcanza la remisión completa. Y de ese 50%, solo el 50% logra acceder a un trasplante autólogo o trasplante alogénico de médula ósea, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hito de llegar a este tipo de procedimientos es bastante complejo. ¿Cuáles son las indicaciones del medicamento? Pacientes para refractarios o tratamiento convencional, preparación previo a trasplante alogénico de médula ósea. En pacientes con recaída post-transplante, puede ser un puente para ser llevado a trasplante de médula ósea. Y el cuidado que tenemos es específicamente las famosas tormentas de citocinas. Y esto nos lleva específicamente al siguiente punto, que son básicamente el trasplante de médula ósea. Yo recuerdo muy bien en el año 2015, cuando me encontraba entrenando de trasplante de médula ósea, y lo veía en su momento como algo relativamente fácil. Pero todos aquellos que hemos tenido un entrenamiento fuera de Guatemala, nos damos cuenta que ejercer nuestra profesión en un país diferente a Latinoamérica es relativamente sencillo. En nuestro país, nosotros los médicos tendemos a ser químicos biólogos, farmacéuticos, aparte de hacer la parte médica, psicólogos, psiquiatras. A veces andamos detrás de los pacientes, aprendemos un montón de terapia respiratoria, aprendemos un montón de terapia física. Al final, el médico parece ser la parte central de todo. Y en el trasplante de médula ósea, digámoslo de esta forma, es entrar en la conjunción no solo de la capacidad del médico, dejar por un lado también el yo o el ego de cada uno en función de cómo vamos a hacer que este paciente salga en conjunto. Porque siempre lo he comentado, el trasplante de médula ósea, sí, evidentemente la figura central es el hematólogo, el oncólogo, pero es el que menos vocación tiene en función de determinar todas las complicaciones previas y posteriores que el paciente puede llegar a tener. Realmente el trasplante de médula ósea está hecho por un equipo. En los centros donde nosotros nos entrenamos, ¿qué es lo que pasaba? Cada una de las especialidades, incluyendo infectología, cardiología, neumología, farmacia, psiquiatría, hacía su trabajo de forma autónoma, que básicamente el oncólogo era lo único que se encargaba de ver cuentas celulares, de ver que el paciente esté bien, mientras que esta parte es relativamente compleja. Obviamente para conocer los tipos de trasplante, lo que popularmente se conoce son básicamente los trasplantes autólogos, o que el paciente es el donador de su propia médula ósea, y los trasplantes alogénicos. Aquí en Guatemala tenemos un pequeño problema. La mayoría, quizás el 60%, bueno, hasta hace unos años el 60% de la población era indígena. Creo que eso ha habido en disminución porque ha aumentado mucho más el mestizaje, pero el problema de la mestización es un problema. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, no somos una sangre pura como tal. ¿En qué sentido? Nuestros genes como tal no tienen la característica de esa elocuencia pura que nos hace determinar muy probablemente en la compatibilidad. Prueba de ello es que solo el 25% de todos los pacientes que pueden ser llegados a ser sometidos a trasplante de médula ósea tienen un donador compatible. Pero nosotros nos hemos topado acá, donde tenemos pacientes con 7, 8, 9 hermanos, y resulta que ninguno es donador. ¿Y eso de qué es? Es básicamente, la mayor parte de las veces, producto de la conquista. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos estamos remontando 2.000 o 3.000 años atrás? La razón es que el mestizaje ha logrado que nosotros tengamos un haplotipo muy, muy diverso, y ese haplotipo muy diverso hace que nosotros tengamos problemas para acceder a este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos es muy frecuente subir nuestros genes a una base de genes o un banco de sangre genético, y de pronto nos dicen, bueno, yo soy italiano y su donador va a estar en Alemania. Y dicen, bueno, ¿y eso cómo es posible? Eso técnicamente es posible porque, digamos, el tema de la mestización fue muy diferente en las áreas europeas, en las áreas anglosajonas, y son cosas que nosotros no vemos en nuestro país. ¿Cuál es la característica de cada uno de este tipo de procedimientos? Ambos procedimientos tienen características diferentes, funciones diferentes, y no se utilizan para todos los procedimientos. ¿Cuál es la meta o cuál es el objetivo de un trasplante autólogo? El objetivo de un trasplante autólogo es someter al paciente a dosis altas de quimioterapia. Cuando nos referimos a dosis altas de quimioterapia, estamos hablando de una exponencialidad de 10 a la 10, y el beneficio es básicamente destruir todo lo que quedó en su camino de enfermedad para posteriormente volver a introducir las células troncales hematopoyéticas y volver a generar toda la hematopoiesis. ¿Qué es lo que nos demostró el trasplante autólogo? Disminuyen las infecciones, disminuyen los tiempos de recuperación. Afortunadamente no tiene fallo de injerto, que injerto se le llama el hecho de que las células tengan el reconocimiento de la médula ósea como una casa propia. A ese proceso se le conoce como homing, y es uno de los problemas que principalmente tenemos con los trasplantes alogénicos. ¿Cuál es el problema de los trasplantes alogénicos? Los trasplantes alogénicos no son más que básicamente inmunidad pura. ¿Por qué razón? Porque allí buscamos la menor probabilidad de que el paciente haga algo que se llama enfermedad de injerto contra hospedero, pero paradójicamente la enfermedad de injerto contra hospedero provoca enfermedad de injerto contra tumor, que es lo que técnicamente hace que las células tumorales se mantengan a raya, y es lo que hace de forma natural nuestro sistema inmune. ¿Qué problema tenemos con los trasplantes alogénicos? Técnicamente vaciamos la médula ósea, introducimos una médula ósea HLA compatible, que si nosotros nos recordamos el HLA puede ser A, B, C, D, P, D, Q y D, R, y en función de esto nosotros encontramos al menos a un donador compatible por arriba del 90%. Entre más compatible es, menos enfermedad de injerto contra hospedero, y entre menos compatible es, hay una mayor cantidad de enfermedad de injerto contra hospedero. De hecho, el trasplante alogénico puede tener diferentes modalidades, como puede ser el aploidéntico, que es el que popularmente nos preguntan los pacientes, doctor, mi mamá o mi papá no puede ser el donador de la médula ósea. A este tipo de trasplantes se le conocen como haploidénticos, porque solo tienen el 50% del aplotipo compatible, hay un alto riesgo de enfermedad de injerto contra hospedero, y por ejemplo, aquellas personas que ejercen reumatología van a darse cuenta de que este tipo de trasplantes es reumatología desde el punto de vista inmunológico puro. ¿Por qué razón? Porque utilizamos posteriormente medicamentos como ciclofosfamida para modular la respuesta de los linfocitos T y posteriormente evitar una mayor enfermedad de injerto contra hospedero, pero son procesos relativamente complejos. Por ejemplo, en la imagen superior está el doctor Dalton, que él es muy famoso, él ganó el premio Nobel porque fue la persona que hizo el, digamos, el primer programa de trasplante de médula ósea, y en la imagen de abajo, pues, está la pacientita que él trasplantó. Y si nosotros nos damos cuenta estadísticamente, o digamos, funcionalmente, estamos muy por debajo de la imagen inferior derecha. ¿Qué características tiene? Son básicamente las estadísticas de un país con alto índice de desarrollo en el 2018, como es España, y si ustedes se dan cuenta, el programa de trasplante que ellos tienen, el tiempo de vida que tiene de estarse utilizando. O sea, no son procedimientos nuevos, no es algo que, digamos, sea algo como popularmente uno dice relativamente astral, desde el punto de vista médico. Más bien es que no contamos con todas las características para poder hacer un programa, digamos, a nivel nacional, como puede ser San Juan de Dios o puede ser Hospital Roosevelt, y podamos proporcionarle este tipo de procesos a nuestros pacientes. ¿Cuál es el problema? Quizás no lo vemos tanto en el área privada, pero, por ejemplo, en el área pública, cuando nosotros conocemos a los pacientes, básicamente tenemos que enviar a la trabajadora social a que conozca las instalaciones donde vive, cosas tan básicas, si tiene baño, si tiene un lavamanos, si tiene dónde tener acceso a esto, si se va a tomar los medicamentos la paciente, si el paciente va a poder regresar al hospital para poder darse el seguimiento, porque si no, muchas veces lo que se hace es infundir las células troncales hematopoieticas y el paciente desafortunadamente o pierde el injerto o fallece de enfermedad de injerto contra hospedero. Por ejemplo, en el lugar donde yo me entrené en trasplante, que es el Instituto de Cancerología en la Ciudad de México, la característica es que ellos hicieron y crearon un hospicio, y detrás del edificio de trasplante había un hospicio al cual estaba ligado a trabajo social y los pacientes vivían 100 días en el hospicio. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tienen los 100 días en el trasplante? Los 100 días son importantes para establecer algo que más adelante vamos a ver que se llama quimera, que la quimera si nosotros lo recordamos mitológicamente es un lión de dos cabezas, porque en esta parte de la médula ósea coexiste un lión de dos cabezas, que son las células del donador con la parte residual de las células del receptor. ¿Qué indicaciones tiene cada uno de ellos? En el trasplante autólogo, linfomas Hodgkin, linfomas no Hodgkin, en remisión completa. Esta es una de las preguntas más frecuentes que uno tiene en el consultorio. El trasplante no es una terapia salvadora, el trasplante no va a curar a nadie de cáncer. El trasplante lo que va a aumentar o básicamente lo que busca es disminuir la probabilidad de recurrencia recaída de la enfermedad, pero en forma primaria no se trasplanta a nadie que no esté en remisión. Si nosotros trasplantamos a alguien que no esté en remisión, el resultado va a ser el retorno de la enfermedad. ¿Por qué razón este punto es importante? Porque, por ejemplo, en los pacientes con trasplantes autólogos, al trasplante lo consideramos una consolidación y es una consolidación con altas dosis de quimioterapia. Por ejemplo, en mielomas múltiples es una consolidación y si ustedes se dan cuenta el término que dice ahí, muy buena respuesta parcial o respuesta completa. ¿A qué se refiere con esto? Como la evolución de las gamapatías monoclonales o mielomas múltiples tiene que ver mucho con las características mutacionales, hay genes en los mielomas múltiples que pueden hacer en algún momento la enfermedad más resistente, como la de lesión del 1Q, que es una de las características más frecuentes y que nosotros vemos en algunos pacientes. Obviamente existen características clínicas y biológicas de la enfermedad que uno de entrada como médico sabe que este paciente se va a beneficiar de un trasplante autólogo, principalmente las gamapatías monoclonales de inmunoglobulina lambda, que las vemos en pacientes jóvenes menores de 45 o 40 años y sabemos que si este paciente no recibe muy rápidamente una consolidación con un trasplante de médula ósea, posteriormente alcanzar la remisión, el paciente va a recurrir muy prontamente con la enfermedad. ¿Qué logramos con el trasplante de médula ósea en pacientes de tipo autólogo? Lo que logramos nosotros son respuestas sostenidas. Recordémonos que la palabra famosa que uno busca en los pacientes hematológicos y oncológicos y que el paciente llega y se sienta en el consultorio con uno, ellos buscan una palabra que se llama curación. Uno debe ser muy claro y muy conciso cuando conoce a un paciente. La palabra curación solo la da el tiempo. Uno de entrada no puede decirle a un paciente yo te voy a curar y tampoco le puede decir tengo todas las herramientas para curarte. Uno tiene todas las herramientas para hacer que el paciente entre en remisión completa. La curación no la da más que la sostención o el sostenimiento de la respuesta completa. Si nosotros logramos que la respuesta completa se mantenga de forma sostenida por más de cinco años, es lo que popularmente llamamos como curación. Pero el hacer que una enfermedad se apague no es curar a un paciente. Realmente es un reto. De las pocas patologías que nosotros vemos en tumor sólido que tienen estos son los tumores germinales, que son los que principalmente en ellos sí se considera una terapia de rescate, sobre todo en aquellos que no han tenido una muy buena respuesta a los esquemas convencionales como puede ser el BEP o como puede ser el TIP o aquellos que puedan tener actividad metastásica sí tiene una muy buena respuesta. Sin embargo, el riesgo acá en los trasplantes autólogos es que se utilizan platinos y los platinos suelen ser bastantes tóxicos. Y luego tenemos el tema de las leucemias, principalmente leucemia de linfoides, mieloides, enfermedad mínima residual negativa, que ese es un término que todavía no manejamos con tanta frecuencia en el país. ¿A qué se refiere con remisión o con enfermedad mínima residual? Yo le digo a los pacientes que nosotros debemos de ver en un inicio las leucemias como que tuviéramos un helado y la bola de helado en la superficie es toda la enfermedad. Cuando nosotros nos estamos terminando este helado, solo nos queda la pequeña parte final del cono. Esa es la enfermedad mínima residual. Cuando nosotros hacemos o básicamente logramos que el paciente entre en esta fase final, a eso le llamamos nosotros respuesta o enfermedad mínima residual negativa, que básicamente se basa en 10 a la menos 3. O sea, estamos hablando de menos de un millón de células circulantes en el cuerpo. Obviamente esto es algo relativamente complejo porque inclusive las mismas leucemias, linfoblásticas y mieloides tienen mutaciones genéticas que hacen que este tipo de procesos sean relativamente más agresivos. Quizás la enfermedad que tiene una mayor incidencia y es con lo que todos los programas de trasplante les gusta iniciar son las anemias aplásticas porque las anemias aplásticas son unas hojas en blanco. Literalmente en una anemia aplástica no tenemos hematopoiesis funcional, no tenemos un sistema inmune tan en una vocación específica y lo que nosotros tenemos que lograr con esta, básicamente, hematopoiesis residuales, apagarlos e implantar una médula ósea. Son de las enfermedades que tienen una mejor respuesta. Obviamente se utilizan otro tipo de medicamentos que no se consideran ningún tipo de terapia, digamos, novedosa como suelen ser la globulina antitimocito, que esto es bien funcional inclusive para otras patologías. Y algo que se ha vuelto muy popular, que es el síndrome mielodisplásico, que el síndrome mielodisplásico por mucho tiempo se consideró que era una patología con características o con una vocación neoplásica pura, pero si lo vamos viendo en el futuro, realmente solo hay dos formas de mielodisplasia que tienen la característica de evolucionar a una leucemia mieloide aguda y la mayoría de los tratamientos se enfocan en este momento a mejorar lo que nosotros llamamos el microambiente medular. ¿Qué diferencias tenemos? El autólogo son dosis altas de quimioterapia, reducción de la carga tumoral, consolidación, hay un aumento de la respuesta profunda. En relación a los trasplantes alogénicos, el problema que tenemos es que hay una alta mortalidad. Tenemos lo que nosotros llamamos enfermedad de injerto con traspadero, que es lo más temido. Yo lo más grave que llegué a ver de enfermedad de injerto con traspadero fue algo que se llama síndrome del hombre quemado, que literalmente es como ver a un hombre quemado, el paciente bota la piel como que se estuviera descascarando, una piel quemada, a veces se pueden utilizar hasta el manejo de un paciente quemado y esto lo vemos como una respuesta inmune básicamente provocada por las células del donador en el receptor y lo que popularmente nosotros llegamos a ver que son los famosos síndromes de superposición, que a veces sacan pruebas inmunes, están todas negativas, pero el paciente puede tener el comportamiento de un Sjogren, puede tener el comportamiento de un vitíligo, puede tener el comportamiento de otras enfermedades o que nos recuerdan enfermedades autoinmunes y no es más que la presencia de las células del donador en el receptor. El inconveniente, como les mencionaba, solo el 25% tiene un donador relacionado y los famosos 100 días. ¿Por qué razón los 100 días son vitales? Porque en los 100 días nosotros establecemos que la hematopoiesis de las células donadas tienen una capacidad de reproducción total en las células del receptor. A pesar de eso, el paciente continúa inmunosupreso y es uno de los retos que nosotros tenemos en el trasplante elogénico. El paciente al menos pasa inmunosupreso un poco más allá de 150 días. Estamos hablando que en el transcurso del tiempo son alrededor de 6 meses inmunosupreso en el cual es presa de múltiples infecciones. ¿Cuál es la gran ventaja de los trasplantes alogénicos? Son las respuestas duraderas. A esto es a lo que nosotros nos referimos con el quimerismo. Por ejemplo, el quimerismo no es más que el establecimiento o la determinación del porcentaje de células del donador y ese establecimiento del porcentaje de células del donador las establecemos con el HLA y esa es la importancia del HLA también. A través del reconocimiento del HLA podemos determinar cuáles son las células del donador y cuáles son las células del receptor. Básicamente, el quimerismo se hace en diferentes etapas. El más importante es el quimerismo del día 100 porque ahí debemos establecer al menos que hay más del 90% de células del receptor. Y aquí entran otros términos como la utilización de lo que nosotros llamamos terapias celulares que realmente el tema de la terapia celular nació en trasplante y no es más que la infusión de células nuevamente del donador al receptor para aumentar la clorna de células del donador dentro del receptor y de esta forma mantener el injerto estable y funcional. ¿Cuáles son los retos y cuáles son los inconvenientes que nosotros tenemos acá o cuando en algún momento se intentó iniciar el programa? Básicamente, la estructura y organización médica. La parte médica es vital y funcional. Como les decía en un inicio, el médico que hace el trasplante no es el que decide quién va a trasplantar. O sea, no es el que decide si se va o no se va a trasplantar el paciente. Realmente es la unidad de un comité de trasplante que está unido en función de los diferentes médicos que determinan en su opinión si el paciente va a poder ser trasplantado. ¿Por qué razón? Porque vamos a meter a un organismo a una alta complejidad y en ese momento el paciente va a desarrollar todos los antecedentes que tiene dentro de la unidad. Por ejemplo, nosotros, ¿qué nos sucedió? Tuvimos reactivación de una paciente con tuberculosis. A pesar de que la prueba básica que se tiene es el famoso TB-Gol, pero la paciente reactivó tuberculosis mientras estaba trasplantando de forma autóloga. También encontramos características como que el paciente llega al consultorio y le pregunta a uno y doctor, ¿y cuándo me va a trasplantar? Y le decimos al paciente, doctora, señora, ¿se recuerda que la ingresamos a una habitación donde usted no vio a su paciente como por 20 días y le íbamos a ver vestidos como que fuéramos astronautas y todo esto? Sí, ese fue su trasplante. No, no, es que a mí no me han operado, me dicen los pacientes. Esa es otra de las características. ¿Por qué razón? Porque nosotros antiguamente hacíamos el trasplante de una forma más parecida a lo quirúrgico o al menos utilizábamos implementos que hacían recordar que el paciente entraba a quirófano por la forma en la que se extraían las células. Obviamente necesitamos una dirección funcional y pues este es el grupo de médicos mínimo que uno aspira al momento de hacer un procedimiento de trasplante de medulados y esto es principalmente para los trasplantes alogénicos porque los autólogos realmente no se necesita tanto. De hecho, en algunas estructuras en Latinoamérica se hacen hasta en habitaciones convencionales porque realmente no se necesita una inmunosupresión tan intensa pero eso es relativamente complejo. El trasplante de médula ósea inicia principalmente desde el consultorio médico. ¿Por qué razón? Porque se hacen las evaluaciones clínicas, se evalúan accesos venosos. Es importante el tema de la plática informativa y ¿por qué razón? Porque aunque no me lo crean hay pacientes que después de estar 10 días en un hospital, 15 días en un hospital, lo primero que pide es irse. Entonces, es muy importante la evaluación psiquiátrica. La unidad de trasplante donde yo me entrené quedaba en un séptimo nivel y dos de las cosas curiosas que nos sucedieron en un trasplante alogénico es una de las pacientes que me decía doctor, fíjese que yo quiero tirar las tijeras desde el séptimo nivel para saber cómo ven, cómo se caen al suelo. Pero después, ¿qué cree? Quiero hacer lo mismo yo. Entonces, hacen lo que básicamente llamamos el famoso delirio del intensivo, que es lo que en algún momento vemos y por eso es muy importante la evaluación del paciente. O había una paciente que nos decía doctor, fíjese que me están hablando los muñequitos. ¿Cuáles muñequitos? Sí, los que están en el baño. Mire, los shampoos me hablan. Me decían, no, no, eso no le está hablando. O sea, sí puede haber una exposición tan intensa a este tipo de situaciones. Obviamente, para eso es muy importante que la plática informativa esté en la mayor parte del grupo que va a estar en este tipo de situaciones. Y luego entramos a una parte muy importante que es la movilización. Antiguamente, todos los trasplantes de médula ósea se hacían extrayendo células troncales específicamente de la cadera, como lo que convencionalmente vemos. Ahora, la movilización se basa en utilizar el famoso filgrastrin o el famoso estimulador de colonias, que si falla se puede utilizar neulastin o si falla aún más, se puede utilizar algo que se llama plerixafor, que lo que hace es básicamente hacer que las células troncales hematopoieticas que están en una fase G0 evolucionen a una fase de replicación, salgan a la superficie y a través de la medición de células CD34 por kilogramo superficie de peso, nosotros logramos hacer esto. Este pacientito creo que es conocido por alguno de nosotros. Obviamente, todas las fotografías tienen autorización. Y la razón por la cual lo coloco acá es porque él fue lo que popularmente nosotros llamamos el conejillo de indias. Cuando nosotros iniciamos el programa de trasplante aquí en Guatemala, la primer duda que tenemos es cuánto nos van a vivir las células, lo vamos a refrigerar a menos 80 grados centígrados, lo vamos a refrigerar a menos 10 grados centígrados, las células van a estar en fresco, van a ir a 6 grados centígrados a una refrigeradora normal, porque evidentemente nosotros no tenemos programas de criopreservación de células y la criopreservación relativamente es un arte. Entonces, nosotros veíamos esto y la pregunta clásica es cómo vamos a hacer para que estas células vivan. Entonces, básicamente, nuestro conejillo de indias nos sirvió para la movilización. Esto que estamos viendo nosotros acá se llama cosecha y no es más que la extracción de las células CD34. Y si ustedes se dan cuenta, utiliza una máquina, que en este caso es una optia terumbo, que está en la siguiente fotografía, para poder extraer las células troncales. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hace esa máquina para reconocer las células troncales? Si nosotros levantáramos la gavetita que está básicamente, lo que nosotros vemos adentro, es básicamente una lavadora. Y ustedes preguntarán, ¿pero y por qué una lavadora? Porque lo que hace esta máquina no es más que centrifugar las células que están en el interior y por peso molecular determina cuáles son glóbulos rojos, cuáles son glóbulos blancos y cuáles son células CD34. Y a través del kit que está en la superficie, a través de un espectrofotómetro, determina por el análisis del infrarrojo qué tipo de células pueden ser y a través de esta sustancia se establecen las células CD34. De hecho, la máquina tiene un panfleto donde dependiendo el color del material que se vaya extrayendo, uno considera el número de células CD34 desde el punto de vista cualitativo que sí se están extrayendo, porque obviamente se debe hacer una medición de células CD34. En relación al procedimiento, obviamente lleva un esquema de quimioterapia que es acondicionamiento, hay infusión de células CD34, nosotros le llamamos momento cero a la infusión de las células CD34, una etapa de recuperación, que nosotros hablamos de una etapa de recuperación de 28 días y en la siguiente fotografía que también fue autorizada por cada uno de ellos, estos son tres de los cuatro procedimientos que ya se hicieron en una primera ocasión. El primer paciente, que es el señor de la Vega, él fue el primero que rompió el hielo en Guatemala en relación a ser el primer trasplante autólogo. Él tiene una patología que se llama mieloma múltiple de inmunoglobulina G con cadenas ligeras lambda y él entró en respuesta completa. Él utilizó esta molécula que se llama daraturumab y con esto le entró en respuesta completa y accedió a ser el primer paciente a someterse en Guatemala a un trasplante autólogo de médula ósea. La señora que está en el centro es doña Sandra, ella es un paciente con un linfoma no Hodgkin de células B en segunda recaída. Ella utilizó los famosos anticuerpos monoclonales y las terapias blanco para entrar en remisión. Ella utilizó un medicamento ya conocido que es el rituxumab. Utilizó algo que se llama polatuzumab, que es otro medicamento, otro anticuerpo monoclonal que se utiliza en pacientes con linfomas de células B y vendamustina para hacer lograr entrar en la remisión y posteriormente someterse al trasplante de médula ósea en remisión. Y la paciente que está a la derecha, la señora Yarena, pues fue la tercera paciente que se sometió a un trasplante autólogo de médula ósea. Si ustedes la ven, entre los tres ella es la paciente más joven, tiene 41 años y ella tiene un mieloma múltiple de inmunoglobulina A-lambda, que fue la razón por la cual se sometió tan joven a un trasplante de médula ósea. Si ustedes se dan cuenta, los procedimientos de trasplante el arte no solo se basa en el hecho de conocer al paciente, sino que el arte se trata básicamente en que todos estemos en la misma sintonía. Por esa razón es que es un programa y realmente, como vuelvo a repetir, no es el especialista el que tiene que tener como la sensación de que sí, todo se debe dar o forzar el procedimiento. Realmente, todas las partes que están involucradas en el trasplante deben estar completamente de acuerdo que el paciente es candidato a un procedimiento de estos. hay, por ejemplo, en México hay algunos programas o inclusive en Latinoamérica donde se trasplantan algunas patologías con algunas dudosas indicaciones. Realmente, la vocación del trasplante es específicamente en enfermedades hematológicas y en algunas enfermedades oncológicas ya establecidas. Y ya entrando casi a la fase final, quizás algo que nosotros conozcamos muy poco o hemos escuchado en los últimos días que son las famosas CAR T-CELLS. ¿Por qué razón les pongo esta imagen de una película muy famosa en los años 90 que era GATTACA? Porque en algún momento cuando nosotros veíamos esto nos parecía ciencia ficción y decíamos en qué momento el ser humano va a poder ser reconocido biológicamente, poder ser manipulado del ADN y crear al ser humano perfecto, que esa es la historia de esta película. Y realmente el ADN a futuro va a ser la forma de determinar a estos seres humanos perfectos. Realmente lo que está buscando el ser humano es alargar la supervivencia y determinar cuántos de nosotros vamos a vivir a futuro. Esto es lo que en algún momento se busca. Pero ¿en qué se basan las CAR T-celles? Básicamente la CAR T-celles es más que el reconocimiento del enemigo. Yo le digo a los pacientes es tener la célula tumoral en un microscopio y saber que esta célula tumoral cómo va a atacar al cuerpo humano y qué vamos a utilizar nosotros para contrarrestar a esa célula tumoral. Y para eso también utilizamos una molécula muy parecida a una inmunoglobulina para poder destruir esta célula. Este básicamente es un antígeno de receptor quimérico. Si ustedes se dan cuenta es muy parecida a las moléculas que biológicamente nosotros vemos y lo que hace específicamente es utilizar la célula T-puente para hacer entrar básicamente a la malignidad en una muerte celular a través de los diferentes mecanismos. Con los CAR T-celles ha habido una evolución tan marcada que inclusive ya tienen indicación por ejemplo en mielomas múltiples, leucemia linfocíticas crónicas aparte de las ya conocidas como leucemia linfoblásticas agudas y leucemias mieloides agudas todavía los médicos que lo utilizan tienen la discusión si utilizan los preparados biológicos que ya existen porque ya existen preparados biológicos como que uno fuera una farmacia especial y comprar este preparado biológico para introducirlo en el paciente o específicamente los mejores son los que están hechos a través del laboratorio y determinado secuencial y genéticamente que son los que van a ser sustanciales para el paciente en la fotografía de la derecha es el doctor Carl Jung que él fue el inmunólogo que descubrió cómo hacer que estas células cartíceles entraran en funcionalidad y son de las situaciones más importantes realmente este es el futuro el futuro está al alcance de nosotros y si ustedes se dan cuenta todo lo que nosotros utilizamos diario no es que haya una diferencia entre anticuerpos monoclonales sin inmunoterapia o inhibidores de tirosín sin asa todos utilizan al sistema inmune como puente para atacar las células si nos damos cuenta todo es inmunoterapia que en algún momento hagamos una diferencia entre cada una de ellas por tema digamos de aprendizaje puede ser algo distinto pero realmente todas tienen una base biológica para atacar a las células de una forma diferente esto es lo que quería hacerles yo un poco de mención en relación a esto y pues realmente es algo apasionante y espero que les haya gustado aplausos aplausos a los a los Gracias por ver el video